Yo vendo aretitos y me gano alguito Me fumo un cigarrito y me pongo loquito Y mucho humo hay aquí parece que me voy a morir Y ven que te voy a enseñar a hacer el amor de una manera exquisita Yo tengo los dedos super amarillos De tanto fumar esta rica marihuana Yo quiero un abrelatas, quiero un destornillador Yo quiero un rompehuesos y un taladro del mejor Yo quiero abrirme los sesos Yo quiero abrirme los sesos Yo quiero abrirme los sesos Yo tengo las velas Super averiadas De tanto pincharme con agujas oxidadas Yo quiero un abrelatas, quiero un destornillador Yo quiero un rompehuesos y un taladro del mejor Yo quiero abrirme los sesos Yo quiero abrirme los sesos Yo quiero abrirme los sesos Yo quiero un abrelatas, quiero un abrilas, quiero un abrilas, yo quiero un abrelatas, yo quiero un abrilas, 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 yo quiero un abrilas super adheridas de tanto esperar el maldito autobús que me lleve por rutas argentinas por rutas argentinas hasta el fin un saludo